Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta edición del Seminario Internacional de Matemática. Hoy tenemos como invitado a Marco Aurelio Méndez Huaraco. Él es egresado de la Simón Bolívar, de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Hizo su maestría y doctorado en el INPA, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Y posteriormente hizo una estadía, tuvo desde el 2016 hasta este año en la Universidad de Chicago. Y actualmente se encuentra en el Imperial College, donde comenzó una posición como profesor asistente. Y bueno, Marco va a hablar sobre superficies mínimas y transiciones de fase. Bienvenido, Marco. Gracias, Cristina. Y bueno, un placer estar en este seminario y ver tantas caras familiares y nuevas. Bueno, a ver, yo quiero hablar de dos tipos de objetos, ¿no? Que son las superficies mínimas, por un lado, y por la otra las transiciones de fase. Y entre la analogía que existe y la analogía que existe entre ambos objetos. O sea, esta es una historia larga, ¿no? La historia de los dos objetos, por su cuenta, es larga ya, pero también la historia de la relación entre ellos lleva algún tiempo. Entonces, en la charla de hoy, aunque al final me gustaría llegar a comentar en desarrollos recientes, que son muchísimos, me gustaría al principio hacer, o al principio no, una buena parte de la charla hablar de la historia de los objetos. Entonces, primero, déjame decirles que varios de los resultados a los que voy a hablar, la mayoría, de hecho, valen en varias dimensiones, en dimensiones altas. Sin embargo, siempre voy a pensar que estos son, cuando hablo de superficies, son objetos que tienen dimensión 2, como ustedes se pueden imaginar superficies en R3, pero en variedades de dimensión 3 generales. Sin embargo, bueno, tengan en mente que hay análogos de estos resultados en dimensiones mayores. Ok. Ok, para empezar, voy a hablar del análogo unidimensional de lo que serían las superficies mínimas, ¿no? Y estos son objetos que espero que sean familiares para la mayoría de ustedes, que son las geodésicas, ¿no? Entonces, una geodésica es una, como lo estoy describiendo acá, ¿no? Es una curva, ¿no? Es un mapa suave, suponte, que va desde un intervalo a mi superficie que estoy llamando M2 y que pueden imaginarse que es una superficie suave, sin borde, dentro de R3. Y uno dice que ese mapa es una geodésica si localmente la curva realiza la distancia entre los puntos, ¿ok? La distancia con respecto a la superficie, ¿no? Entonces, vamos a ver, y esto es importante, ¿no? Es una noción local, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que si tú tomas dos puntos que están cerca, la geodésica realiza la distancia, pero a lo mejor dos puntos que están muy lejos en la geodésica, no, no, su distancia es diferente a lo que la geodésica queda, ¿ok? Entonces, déjenme mostrarles dos ejemplos acá. En la izquierda tenemos el plano R2, ¿no? Esta es una superficie de R3, y una geodésica que uno de estos dos puntos que dibujé es una línea recta, ¿no? Todas las geodésicas en un plano son líneas rectas. Y en este caso, cualesquiera dos puntos que yo tome en esa geodésica son tales que la distancia es lo mismo que la longitud a lo largo de la geodésica. Pero eso es una cosa especial, ¿no? Que no pasa siempre. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo familiar es en la esfera, en ese dos, que está a la derecha. Si yo tomo estos dos puntos, pues una geodésica que, bueno, primero hay que decir, todas las geodésicas en la esfera redonda, o sea, los puntos que están a distancia uno, por ejemplo, del origen, todas las geodésicas ahí son círculos máximos. O sea, la interacción de planos que pasan por el origen con la esfera. Entonces, por ejemplo, esto aquí, lo que me estoy imaginando es que es un pedazo de un círculo máximo, que es un círculo alrededor del origen. Algo así, ¿no? Y como ven, ¿no? Toda esta curva es una geodésica. Estos puntos que están cerca el uno del otro son tales que la geodésica, la longitud de la geodésica entre ellos, realiza la distancia. Pero yo puedo tomar, por ejemplo, dos puntos que estén bien lejanos. O si quieren, la curva con puntos es también una geodésica que une estos dos puntos, pero tiene longitud mucho más grande que la curva entera, ¿no? Entonces, una geodésica resuelve un problema de minimización y la otra no. Sin embargo, lo que sí vale, adelantando un poco, es que todos estos objetos que dibujan estas tres geodésicas son geodésicas en el sentido de que globalmente son puntos críticos de la longitud. O sea, si yo veo la longitud de la curva y hago cualquier perturbación y derivo eso, siempre me da cero, sin importar cuál es la perturbación. ¿Ok? Entonces, bueno, para escribir algo más preciso, uno puede pensar en esta fórmula que deja bien claro que hay un problema de minimización local que se está resolviendo acá. Entonces, lo que digo es que cuando calculas la longitud sobre gama entre P y Q, eso es igual a la distancia en la superficie entre P y Q. Y la distancia en la superficie entre P y Q es, por definición, el mínimo de la longitud de todas las curvas que unen P y Q. O sea, este espacio gama PQ es el espacio de todas las curvas que unen P y Q. ¿Ok? Pero lo que quiero prestar atención aquí es este mínimo, ¿no? Que uno puede encontrar esta geodésica. A lo mejor, una estrategia que se le puede ocurrir a uno en principio es, bueno, voy a ver todas las curvas y voy a tomar una secuencia de estas curvas que converge para este mínimo. Y voy a intentar mostrar que esta secuencia de curvas se comporta bien en el límite y me da una geodésica. ¿Ok? Esto es posible hacerlo. ¿Hay unos comentarios? Ah, ¿está muy claro? Ok. No, eso es chévere. Sí, era esto, Marco. Listo. Ok. Ok. Chévere. No tengo la interrupción. Ok. Entonces, vamos a hablar... Ah, otra cosa. Antes de pasar al siguiente tema. Una forma... O sea, las geodésicas son objetos geométricos que son relevantes por sí mismos porque realizan esa distancia más corta entre objetos, ¿no? Sin embargo, las geodésicas también aparecen en física. O sea, cuando uno estudia, por ejemplo, mecánica lagrangiana, ustedes, bueno, los que conozcan el tema, yo no sé mucho, pero sé lo siguiente. Hay una cantidad que se llama lagrangiano que depende de... que se calcula en curvas, ¿no? Tú le puedes calcular la acción de una curva. Es la integral de una función que se llama lagrangiano. La curva representa la evolución de un sistema mecánico. Y lo que dice el principio de mínima acción es que las soluciones del sistema mecánico físico que aparecen en la realidad son las que minimizan la acción. Ahora, si ustedes saben de lo que estoy hablando y están más familiarizados, se pueden recordar de una fórmula de lagrangiano que tiene que ver con la norma de la derivada de la curva al cuadrado más un potencial, por ejemplo, en uno de los casos más simples. Y esta es una forma de escribir el lagrangiano. Sin embargo, no es difícil ver que si uno hace un cambio en este funcional, también se pueden ver las soluciones de problemas mecánicos exactamente como geodésicas con respecto a una métrica en un espacio de parámetros. Y la métrica viene dada por este potencial del problema mecánico. Pero en fin, o sea, el punto es que las geodésicas también aparecen naturalmente al buscar soluciones de problemas físicos. Y eso es algo que se conoce desde el principio del uso de la mínima acción en física. Entonces, en ese sentido, cuando uno está viendo una evolución de unos parámetros, tiene sentido... Bueno, eso es complicadísimo, ¿no? Cuando uno ve una geodésica que se mueve a lo largo de un espacio, en general, las geodésicas tienden a tener comportamientos bien caóticos, si se quieren. En el sentido de que tú mudas un poquito lo que está pasando y en tiempo muy largo la geodésica hace algo completamente diferente. Entonces, uno de los sistemas más simples de entender es cuando las geodésicas vuelven al punto inicial con la misma velocidad. O sea, se cierran. Eso es lo que llamamos una geodésica cerrada. Entonces, bueno, en relación a todo esto, con todo este contexto, una pregunta fundamental sobre geodésicas la hizo Poncaremi 905, que es, bueno, si tú me das un espacio cerrado, y por cerrado, déjame ponerle otro color aquí, cerrado significa sin borde y compacto. La mayoría de las variedades de las que voy a hablar son siempre sin borde y compacto. Entonces, piensa en una superficie. Si yo te doy una superficie cualquiera que puede tener muchos, como digo, muchos valles y muchos bumps, sería en inglés, siempre puedes encontrar una geodésica cerrada. Y yo creo que la motivación de Poncaremi, pues además de la motivación geométrica, era una motivación de la relevancia teórica para esto en problemas físicos. O sea, siempre existen soluciones periódicas de problemas físicos o no. Entonces, Poncaremi respondió a la pregunta en un caso especial, que es, bueno, si la variedad, si mi superficie tiene una topología no trivial, yo siempre puedo encontrar una geodésica cerrada. Más específicamente, lo que dice aquí, es que si el grupo fundamental de este espacio es no trivial, entonces existe una geodésica cerrada. Entonces, ¿cuál es la prueba? O la idea de la prueba. Bueno, es simple. Como el grupo fundamental es no trivial, significa que hay una clase de curvas que es no trivial. Por ejemplo, esta que estoy dibujando. Bueno, a lo mejor en el dibujo no es el mejor. Ya. Algo así, ¿no? Esta curva que yo dibujé acá, que a lo mejor la hice un poco, déjame, se llama así, es no trivial porque no puedo deformarla en un punto sin romperla, ¿no? O sea, deformaciones continuas de esta curva siempre me van a dejar una curva alrededor del hueco de este torno. Entonces, la idea de Poncaré es, bueno, ve esta clase de homotopía de la curva y minimiza la longitud en esa clase. Entonces, si uno hace esto en este caso, uno encontraría tal vez esta curva aquí, ¿no? Entonces, si esta es una clase de homotopía de una curva gamma tilde, tú encuentras gamma en la clase de gamma tilde, donde gamma minimiza la longitud en la clase. ¿Ok? Entonces, chévere, cuando tienes una topología no trivial, es siempre posible encontrar soluciones periódicas, ¿no? O sea, geodésicas cerradas. Ahora, ¿qué pasa si no tengo una topología no trivial, no? ¿Qué pasa si mi variedad tiene grupo fundamental cero? Por ejemplo, ahora pensemos en dimensión 2, o siempre pensemos en dimensión 2. En este caso, la única posibilidad es la esfera. O, disculpe, sí, sí, la esfera. Pero no es una esfera redonda, sino que Pongar está pensando en una esfera con cualquier métrica que uno le pueda poner. Entonces, en la esfera, ¿por qué es simplemente con hexa? Porque el grupo fundamental es cero. Cualquier curva que yo tome, la puedo deformar a un punto. En particular, el mínimo de la longitud de todas las curvas en la clase va a ser cero. Entonces, minimizar no me dice nada, en este caso. Porque todas estas curvas, tú las puedes deformar a un punto. Algo así. Sería algo así. Entonces, hace falta una idea nueva para tratar este problema. Y de esto es lo que les voy a hablar ahora, ¿no? Entonces, este problema fue resuelto por Birkhoff, ¿no? Él mostró que toda variedad tifomorfa a la esfera, sin importar qué métrica tenga, ¿no? O qué forma tenga, va a contener por lo menos una geodésica cerrada. Ahora, la prueba de este teorema es el primer ejemplo del teorema del paso de montaña. O a veces llamado MinMax. Que es una cosa que a mí me sorprende siempre que la pienso. Porque, por ejemplo, si ustedes están acostumbrados a ver el paso de montaña como un teorema de puntos críticos en análisis, es como una cosa muy intuitiva, ¿no? Sin embargo, el contexto en que él nació fue para la construcción de geodésica, que es un contexto mucho más abstracto que el que usualmente se encuentra este teorema. Bueno, y Birkhoff, claro, al igual que otras personas que voy a mencionar, estaban bien adelantados en su época. O sea, Birkhoff fue el tutor de Morse, de la teoría de Morse. Y el estudio de estos puntos críticos, como lo entendemos hoy en día con el índice, qué sé yo, lleva el nombre de Morse. Sin embargo, varias de estas ideas ya aparecían antes. Por ejemplo, acá. Entonces, déjenme explicarle cuál es la prueba de Birkhoff. La idea de Birkhoff es la siguiente. Bueno, yo sé que existe un difimorfismo, ¿no? Estoy asumiendo que la variedad M2 es difimorfa a la esfera redonda. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a pegar una foliación fija de la esfera S2. Entonces, esta foliación que tomé aquí son simplemente los planos horizontales interceptados con la esfera. Y vamos a mandar esa foliación toda a través de un difimorfismo a la variedad M2. Entonces, cuando yo veo esto, voy a tener una familia de curvas en M2, cada una de las cuales tiene alguna longitud. Entonces, la idea de Birkhoff es, bueno, vamos a optimizar esta figura. ¿En qué sentido? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar el máximo de la longitud en la familia entonces, este es el máximo de la longitud en S de phi de gamma de S. Algo así. Por ejemplo, esa curva grandota que está ahí azul. Y vamos a intentar optimizar este máximo en el conjunto de los difimorfismos. O sea, ahora lo que vas a hacer es variar esto y optimizar ese máximo en el conjunto de todos los posibles difimorfismos. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a buscar el mínimo de todos esos máximos. Ustedes se pueden imaginar que esto es la idea de, bueno, ¿cuál es la manera en que yo puedo pasar una liga, si quieres, a través de M2 en que yo tengo que estirar la liga lo menos posible? ¿Ok? Hay muchas maneras de hacer esto, pero una va a ser la mejor. Entonces, eso se llama la anchura de M2. Es esta cantidad aquí, ¿no? Es el máximo de todas las longitudes en la familia minimizado en el conjunto de todos los difimorfismos. Esta es una idea fantástica de Birkhoff que dio origen al minmax o al mountain pass. Lo que está por detrás de esto es que en el espacio de curvas, el espacio de estas curvas cerradas, tiene una topología no trivial. ¿Verdad? Y cuando uno ve un funcional, que en este caso es el funcional de la longitud, en un espacio que tiene topología no trivial, es siempre posible encontrar puntos críticos. ¿Ok? Eso se convirtió, lo que acabo de decir es la teoría de Morse. O la idea principal de la teoría de Morse. Pero bueno, vemos los orígenes de acá. Entonces, bueno, Birkhoff logró probar que ahora tomando una secuencia de curvas que va hacia este minmax, era posible encontrar una geodésica cerrada en M2. ¿Ok? Ahora, esta geodésica no va a ser un mínimo como antes, sino que, como siempre, localmente es mínimo, pero globalmente va a, no va a ser un punto crítico que minimice. Por ejemplo, si uno ve las geodésicas en la esfera, ¿se acuerdan que las geodésicas en la esfera eran todos círculos máximos? Bueno, en ese sentido, ninguna es minimizante porque las puede llevar todas a un punto. ¿Ok? Entonces, son puntos críticos inestables. los llamamos. Después de esto, está el teorema de Lusten y Schneiderman. Lusten y Schneiderman al de Nuevo, al igual que Wilcoff, adelantados a su época, mostraron teoremas de ese tipo en el que la topología de ciertos espacios implicaba la existencia de puntos críticos en el espíritu de la teoría de Morse. Y ellos consiguieron mostrar que en ese dos, en cualquiera de ese dos, uno podía encontrar siempre por lo menos tres geodésicas cerradas. Simple, ¿no? Simple significa que la geodésica no pasa por encima de sí misma antes de cerrarse. Y bueno, otro teorema que ya envuelve mucha gente y que fue muchos años después, dice que en realidad todo M2, que es una esfera difiomórfica, contiene infinitas geodésicas cerradas. En este caso, o sea, les voy a mostrar un ejemplo acá. Vamos a hacer un zoom aquí para explicarles de lo que estoy hablando. El teorema de Lusten y Schneiderman dice que solamente hay tres geodésicas y esas se puede encontrar en el ipsoide de hecho que solamente contiene tres geodésicas así. Simples. ¿Ok? Y son las únicas simples. Sin embargo, en el mismo elipsoide se pueden encontrar un montón de geodésicas que son así. ¿No? Es difícil dibujar esto. ¿Cómo es? Bueno, es como una cosa así periódica y tú lo vas moviendo. Pero el punto es que hay una región que la geodésica cubre de manera casi densa. ¿No? Entonces, de esas hay infinitas y son, bueno, por el punto de vista dinámico, son soluciones periódicas a un problema dinámico. Ok. Ahora les quiero hablar de la versión en una dimensión más alta del mismo tipo de ideas. El problema de Plató. El problema de Plató se llama de Plató porque Plató es un físico que estaba estudiando superficies que se hacen con filmes de jabón. Pero el problema fue, y eso fue en el siglo 19 que Plató hizo estos experimentos. Sin embargo, Lagrange ya había puesto la pregunta. La pregunta es la siguiente. Si yo te doy una curva cualquiera, por ejemplo, esta curva roja gamma en R3, existe siempre una superficie que tiene como borde esa curva y que minimiza el área con respecto a todas las superficies que tiene el mismo borde. Voy a ir un poquito más rápido aquí, pero para que vean alguna figura, esto, dependiendo de cómo sea el borde, el comportamiento puede ser bastante complicado. Aquí son ejemplos físicos reales de superficies hechas con jabón. Aquí vemos algo parecido a lo que yo dibujé. Aquí está algo que se parece al catenoide y aquí algo que se parece al helicoide. Estos son ejemplos de superficies mínimas. Y bueno, imagínense, este problema fue planteado en 1760 y tomó muchísimo tiempo. Hubo un montón de contribuciones, mucha gente intentó resolverlo, pero no fue resuelto sino hasta los años 30, en 1930, por Douglas y Radova, independiente, y Jesse Douglas se ganó la medalla por resolver este problema. lo que ellos mostraron fue que dado un contorno siempre era posible encontrar un disco que minimiza el área con respecto a todos los discos. Ahora, porque ellos están forzando a que el mapa sea un disco, no es posible garantir que la superficie no se va a intersectar con ella misma. Sin embargo, es un disco inmerso, lo que llamaríamos un disco inmerso. Entonces, bueno, este es el anunciado del teorema y este es un ejemplo de lo que les acabo de decir. Esta curva, aquí lo que estoy imaginando es que hay como un círculo y un pedacito del círculo que sale y entra por el hueco del círculo. Hay una solución del problema de plató que es un disco que se va a ver algo así en este caso. Entonces, como ven aquí, el disco se intersecta. Hay otra manera de resolver este problema en el que uno puede mostrar que de hecho existe una superficie que no se intersecte con ella misma. Pero en ese caso la topología no va a ser necesariamente un disco. Entonces, bueno, vamos a hablar de superficies mínimas en R3. Pero el punto que quiero hacer aquí es encontrar ejemplos de estos objetos es difícil, al igual que es difícil encontrar geodésicas cerradas. Uno no puede simplemente resolver cosas locales y esperar que globalmente funcione. Ese punto de vista no funciona o es limitado. funciona a veces. Entonces, bueno, las primeras superficies mínimas que se encontraron en R3 fueron encontradas por Euler y Mosnier en 1770, en 1700. Y aquí estoy mostrando estas eran las únicas dos que se conocían. Superficies mínimas en R3 con topología finita. ¿Qué significa topología finita? Bueno, en este caso esto es difimorfo cilindro y el helicoide es difimorfo a un plano. El helicoide se obtiene así. Uno toma una recta y la trasladas verticalmente al mismo tiempo que la rotas. ¿Verdad? Así construyes el helicoide. Y bueno, después de eso, como yo dije, muchas personas intentaron encontrar más, pero solamente encontraban cosas que tenían topología infinita. Aquí hay dos ejemplos importantes. Está la superficie de Scherk que es como si tú tomases dos planos perpendiculares y los desingularizases poniéndole género. Aquí ven los dos planos. O sea, si te vas a infinito se ven dos planos. Y estos ejemplos construidos por Riemann son planos horizontales. O sea, la idea sería que acá tú puedes ver planos así, ¿no? O sea, estas superficies son todas sin borde, pero claro, para hacer el modelaje le tienen que poner algún borde. Pero la idea es que hay planos así, ¿no? Conectados con género, entonces también es una superficie de topología infinita. Y durante muchos años, casi 200 años, se pensaba que, se conjeturaba, de hecho, que estas eran las únicas superficies mínimas de topología infinita en R3 hasta que en los años 80, Costa, en Brasil, encontró un ejemplo nuevo. Y esto fue un acontecimiento, porque imagínense, todo el mundo pensaba después de 200 años que alguien encontrara una superficie. Esta superficie tiene género 1 y tiene tres fines, ¿no? Se va para infinito de tres maneras diferentes. Y cuando te vas a infinito se ve como un catenoide interceptado con un plano. ¿Ok? Pero bueno, esto es para mostrarles la dificultad de encontrar estos objetos. Ok, ahora quiero hablar del problema análogo a las geodésicas cerradas, que es encontrar superficies mínimas en R3, en M3, en una variedad que ahora voy a pensar que es una variedad de nuevo, sin borde, y comparte. Pero claro, localmente se ve como R3, ¿no? Entonces, uno de los resultados importantes se debe a Federer que mostró que si la homología de M3 es no trivial, entonces uno puede hacer algo parecido a lo que hizo Poncaret, pero en vez de hacer una clase de homotopía es una clase de homología. Ahora tú minimizas tu área en una clase homológica y obtienes una superficie mínima en esa clase homológica. Ahora, estos teoremas son más delicados y yo los estoy diciendo un poco así informalmente, pero esta matemática es difícil, ¿no? O sea, para que tengan una idea de cómo se atacan estos problemas, la idea es la siguiente, ¿no? fíjense que cuando uno tiene una superficie y uno tiene una forma diferencial, no, esto es superficie. O sea, uno quiere hacer cálculo variacional en el espacio de superficie, pero no existe tal cosa como un espacio de superficie, ¿no? Porque la superficie puede tener cualquier género, como pones una esfera dentro del mismo espacio que un toro. O sea, esto es un problema difícil de resolver teóricamente. Pero bueno, la idea es la siguiente, cuando tienes una superficie y tienes una forma diferencial, tú puedes integrar la forma diferencial en la superficie, ¿no? Si tienen la misma dimensión. Y eso te da un número, ¿verdad? Entonces, cada vez que ustedes tienen dos espacios y tú tomas un objeto de uno y un objeto de otro y tienes una fórmula para producir un número con ellos, la idea, moralmente, es que estos espacios tienen que ser duales, ¿ok? Como si tuvieses un producto interno. Ahora, eso no tiene sentido en este caso porque el espacio de superficie no es un espacio vectorial. Sin embargo, las formas diferenciales son un espacio vectorial. Entonces, la idea de ello es que, bueno, como las formas diferenciales son un espacio vectorial, yo puedo ver el dual de este espacio de formas diferenciales y pensar que mis superficies viven acá adentro. De hecho, viven, porque cada vez que uno tiene una superficie, esto te da un funcional lineal en el espacio de formas, ¿verdad? Asociado así. Entonces, estas cosas aquí, este dual, es lo que se llaman las corrientes. Son objetos abstractos que generalizan superficies, o sea, son como superficies débiles en algún sentido. Pero ahora las puedes sumar, ¿verdad? También existe una noción de borde, porque son definidas a partir de integración. Entonces, se puede definir borde usando el tema Stokes, etc. Y se puede hacer una teoría variacional para estos objetos abstractos que se llaman corrientes y se pueden encontrar corrientes que minimizan el área, ¿verdad? Entonces, esa es la parte variacional abstracta. Después, lo difícil es mostrar que estos objetos débiles son suaves, son realmente superficies que era lo que querías encontrar al principio. Y todo lo que estoy escribiendo es el trabajo de Federer y de Fleming que son cientos de páginas y cientos de páginas. Y hay muchas otras personas en el medio que no estoy mencionando. Pero bueno, el punto es, con todas estas ideas profundas, Federer consigue mostrar que si tienes homología no trivial, hay una superficie mínima en esa clase homológica. Ok, después de los años 70, Lawson construye, recuerden el teorema de Luznig-Schneidelman, en S2 a lo máximo puedes encontrar tres geodésicas generales. Entonces, esto fue una sorpresa cuando Lawson muestra que en la esfera redonda de hecho existen infinitas superficies mínimas de cualquier género. O sea, no es que tienes infinitas veces al ecuador, no, tienes infinitos toros, etcétera. Con género arbitrariamente alto, en particular hay infinitas. Pero bueno, esto es para un espacio particular que es la esfera redonda. Otro teorema que fue importante fue, es el teorema de Algrem y Peirce, que lograron mostrar que cualquier M3, sin importar cuál métrica tenga o cuál topología tenga, admite por lo menos una superficie mínima. y la idea de este teorema es que bueno, van a agarrar ese espacio de corrientes, ahora el conjunto de esas superficies en esta variedad y van a ser min-max ahí. O sea, van a repetir el argumento de Birkhoff en este contexto. Pero claro, es muchísimo más complicado por la naturaleza de lo que aparece, ¿no? Por la naturaleza de estas corrientes. En fin, el punto es que existía una superficie mínima en cualquier variedad, eso es un gran teorema y todos estos avances motivaron a Yao a presentar la siguiente conjetura, ¿no? Cualquier M3 contiene infinitas superficies mínimas. ¿Ok? Y esta conjetura que se ha resuelto recientemente ha motivado muchísima matemática en los últimos diez años o menos, o siete, ocho años. Entonces, quiero hablar de estos avances, ¿no? Entonces, el programa de la... Antes de hablar de transiciones de fase, ¿no? Porque recuerda que la charla es superficies mínimas y transiciones de fase. Bueno, la solución de la conjetura de Yao, ¿no? El programa para la solución de la conjetura fue presentado por Fernando Márquez y Andrés Neves, ¿no? Que es un equipo de geómetros que decidieron atacar este problema y la idea es la siguiente. Bueno, Algren, cuando resuelve este problema, está haciendo aquel min-max, aquel teorema del paso de montaña, usando las ideas de corrientes. Ahora, Algren también mostró que el espacio de corrientes tiene una topología como RP infinito. No importa si no saben lo que es RP infinito, no sé si nadie sabe lo que es RP infinito, de hecho, es un espacio bien difícil de entender, igual que la esfera infinita. Sin embargo, lo que sí se conoce son los grupos de comología y este espacio RP infinito tiene infinitos grupos de comología no triviales, infinitas clases de comología no triviales. Y entonces, motivados por la teoría de Morse, Fernando Márquez y André Neves dicen, bueno, si hay infinita topología, debe haber infinitas superficies mínimas. ¿Ok? Entonces, claro, es un desafío técnico grandísimo porque, por ejemplo, en las topologías relevantes para este problema, uno ni siquiera sabe que el espacio de corrientes es localmente contractil. la topología que uno usa no es la topología del dual, uno usa una topología geométrica y, bueno, son cosas técnicas pero el punto es que son espacios difíciles de trabajar. Sin embargo, en el 2013 lograron un primer avance importante que fue que mostraron que M3 contiene por lo menos tres mínimas sin importar cuál métrica uno ponga y si Richie es positivo, aquí se me faltó. Entonces, M3 contiene infinitas mínimas. Entonces, bueno, esto ya fue algo realmente sorprendente en su momento pero la ambición del programa era resolver la conjetura de Java y esto fue un programa que envolvió a muchísimas personas algunas de las cuales voy a mencionar ahora y, bueno, les quiero contar esta historia porque primero está relacionada con mi trabajo pero también porque tuve la suerte de verlo de cerca de ver este desarrollo de cerca que creo que es una cosa pues para mí creo que tengo mucha suerte de haber estado cerca. por ejemplo, este teorema que probaron Fernando y André con Giovanni y Lukámovich es el primer ejemplo de una ley de Bile no lineal. La ley de Bile si se recuerdan es una es una es un estudio es una es la ley que describe el comportamiento sintótico de los autovalores del aplasiano en una región ¿verdad? Los autovalores del aplasiano en una región para el problema de Dirichler crecen ¿verdad? Estos estos autovalores satisfacen una una ley asintótica que fue descrita por Bile y lleva el nombre de ley de Bile creo que Bile era un estudiante cuando lo hizo de hecho hay una historia al respecto de que de que nadie esperaba que se resolviera se lo dijeron y en fin de semana el viernes y el y el lunes volvió Bile con la solución o algo así por el estilo entonces bueno recibe el nombre de la ley de Bile y como como dije describe el comportamiento sintótico de algunos objetos pero además relaciona eso con el volumen de la región ¿no? y si ustedes se acuerdan los autovalores del aplasiano también tienen una descripción a través del minmax a través de un mountain pass y motivados por eso ellos ellos buscaron una ley sintótica similar no hay varios trabajos de Gromov que van en esta dirección también y de Larry Guth del MIT que que también van en esta dirección entonces motivados por esto por estas observaciones ellos probaron esta ley de Bile y la idea es que pueden construir superficies mínimas y el área de esas superficies mínimas que va para infinito tiene esta ley sintótica y la ley sintótica solamente depende de una constante universal que no depende de la variedad y del volumen de la variedad ¿ok? esto es fantástico porque no imaginen si ustedes pueden modificar la variedad donde quieran y con tal de que tenga el mismo volumen la ley sintótica es la misma es una cosa muy fuerte o si si ustedes modifican la variedad en una región la ley sintótica cambia porque el volumen cambia ahora debo decir que esta superficie es mínima esta área es una área con multiplicidad ¿qué significa multiplicidad? bueno imagínense una geodésica que da vuelta sobre ella misma tres veces entonces esa geodésica tiene multiplicidad tres lo mismo puede pasar con superficies entonces el problema de descubrir si las construcciones que uno hace tienen multiplicidad o no es un problema importante en el área en este punto no se sabía nada al respecto pero bueno se conocía la ley de Bile y y usando esta ley de Bile un año después con IRI Fernando y André consiguen probar que para una métrica en M3 que uno escoja al azar ya voy a decir lo que quiero decir con eso pero digamos toda métrica tiene una métrica cerca suave tal que contiene esa métrica contiene infinitas superficies mínimas de hecho ellos prueban que contiene el conjunto de todas las superficies mínimas de la unión de ellos es un conjunto denso dentro de M3 entonces ¿cuál es la idea? bueno usar la ley de Bile si imagínense que ustedes toman una bola pequeña y que ninguna superficie mínima intersecte esa bola ¿verdad? ahora cuando tú haces la construcción a través del MinMax obtienes unas superficies mínimas que satisfacen la ley de Bile entonces si tú mueves ese volumen en ese abierto deberías estar dibujando acá ¿no? tienes una una variedad así pegas un conjunto tomas un conjunto abierto U y supones que ninguna superficie mínima intersecta o sea toda la superficie mínima está afuera ahora tú modificas la métrica y como la ley de Bile cambió ahora una superficie mínima tiene que pasar por ahí ¿verdad? entonces este es el principio del argumento las superficies mínimas ven el volumen de cualquier bola alrededor de en este espacio M3 entonces bueno sin ir en más detalles finalmente la conjetura de Yao fue resuelta por Antoine Son que es un estudiante de Fernando Márquez en el 2018 y él mostró que ah bueno el teorema de Iri Márquez-Neves resuelve la conjetura de Yao en el caso genérico o sea si tú tomas una métrica para casi toda métrica la conjetura de Yao vale y finalmente el teorema completo fue resuelto por Antoine Son que mostró que toda M3 contiene infinitas superficies mínimas entonces esto ha sido un un desarrollo bien emocionante en el área y que hay muchas otras personas que no estoy nombrando envueltas en todos esos teoremas ok entonces ahora les quiero hablar en los últimos minutos de las transiciones de fase bien las transiciones de fase son un objeto completamente diferente ahora vamos a hablar de funciones son funciones de la variedad AR funciones reales U que satisfazen una ecuación diferencial la ecuación diferencial se conoce como la ecuación Allen-Kahn y aquí ustedes ven hay un parámetro epsilon que que es un parámetro no se preocupen mucho por el epsilon por el epsilon pero la idea es que el epsilon es una noción de escala te dice a qué escala estás viendo la ecuación aquí aquí lo importante en una primera en un primer estudio es ver qué significa este potencial entonces este potencial esta función W' es la derivada de esta función W que es un potencial por ejemplo algo así como este polinomio aquí pero el punto es que el potencial tiene una forma de W o sea tiene dos mínimos y un máximo y los mínimos están al mismo nivel voy a suponer que los mínimos están siempre entre menos uno y uno para fijar ideas ok entonces el primer comentario que quiero hacer acá es que esta ecuación es la ecuación de Euler-Lagrange de este funcional de Neur o sea E de U es un número real es una función que va del espacio de funciones a los números reales y lo que estoy diciendo con la ecuación de Euler-Lagrange es que los puntos críticos de este funcional son exactamente las soluciones de esta ecuación esta es la ecuación que obtienes cuando derivas este funcional ok entonces el estudio de estas de estas soluciones se puede hacer a través de la teoría variacional tomando el punto de vista de verlas como puntos críticos de este funcional ok el comportamiento entonces esto esto es una una teoría que no es nada nueva de las primeras personas que empezó a estudiar el comportamiento de estos objetos además de aplicaciones no Alan Kahn eran un físico y un ingeniero que estaban estudiando las transiciones de fase en metales sin embargo en matemática tal vez la primera vez que la gente le empezó a dar importancia a esto en geometría fue por De Giorgi De Giorgi apuntó que el comportamiento de estos objetos debería estar relacionado con superficies mínimas entonces voy a explicar un poco qué significa pero déjenme decirles que tiene una historia larga o sea aquí hay algunos nombres Módica y Mortola eran de la escuela de De Giorgi en Pisa aparece Caffarelli con Córdoba Tonegawa Bricka Masequera Cabre Sabin con la conjetura de De Giorgi la conjetura de De Giorgi es un problema que está relacionado con Alan Kahn que es también sumamente importante y que ha tenido mucho progreso recientemente pero no voy a hablar mucho al respecto porque ese es un problema en RL y estoy interesado en el caso de variedades cerradas pero entonces ¿cuál es el comportamiento? y luego les voy a dar una heurística de por qué esto pasa la idea es la siguiente cuando uno tiene una solución de esta ecuación uno le presta atención al conjunto nodal bueno la primera observación debería ser la siguiente el principio del máximo te permite mostrar rápidamente que si existe una solución de esta ecuación en una variedad cerrada los valores están siempre entre menos uno y uno ¿ok? entonces eso es por el principio del máximo acá ahora en ese sentido como la función es acotada basta basta entender qué es lo que pasa con el conjunto nodal para entender el comportamiento de la solución y la idea es que bueno lo que uno puede esperar es que ese conjunto nodal que estoy llamando X sigma Epsilon cuando Epsilon va para cero o sea cuando tu escala es menor y menor converge para una superficie mínima ¿ok? cuando esto pasa luego les voy a dar una motivación pero cuando esto pasa se dice que la superficie mínima es de tipo Allen K ¿ok? entonces ¿cuál es la razón? rápidamente aquí les digo en dos palabras esta ecuación si uno escala el espacio por Epsilon queda la misma ecuación pero sin el Epsilon esa ecuación es una ecuación que tiene cotas universales ¿verdad? porque uno sabe que la norma del infinito está entre menos uno y uno entonces las estimadas de Schauder te dan que todas las derivadas están acotadas en particular cuando uno rescala la idea la idea es que uno en la escala Epsilon siempre estaría viendo las mismas soluciones entonces por ejemplo esta parte del funcional es como una delta alrededor del conjunto nodal ¿verdad? porque vas a tener que U es el rescalado de alguien donde ese alguien satisface es la ecuación que tiene cotas universales ¿verdad? entonces esto sería como una función que podemos escribir así que es como se hacen las deltas de Dirac y fíjense que justo alrededor del conjunto nodal si ven esta gráfica aquí lo que tengo es eso una delta en el conjunto nodal y cuando uno integra una delta alrededor de una superficie lo que obtiene es el área de la superficie ¿ok? similarmente si uno ve esta cantidad por las mismas razones epsilon por el por el gradiente es una cantidad controlada eso es controlado o sea que cuando uno ve epsilon gradiente al cuadrado lo que estás viendo es el gradiente la norma del gradiente y como yo les dije las soluciones de esta ecuación están siempre entre menos uno y uno son una cosecina entonces si ustedes se acuerdan de la teoría de funciones de variación limitada el gradiente de una función bump de una función que salta es exactamente la delta de Dirac del salto entonces nuevamente aparece una delta de Dirac en el funcional y cuando uno integra una delta de Dirac en una superficie obtienes el área ¿ok? entonces esto es una manera heurística de por qué uno podría esperar que el área está relacionada con este funcional o con el comportamiento de los conjuntos nodales entonces un primer teorema que que motiva lo que yo tendría a hacer después es el siguiente un teorema del 2003 de Pacari-Ritore en el que dicen si tú me das una superficie mínima en una variedad de M3 entonces existe una solución de la ecuación cuyo conjunto nodal converge a esa a esa superficie ¿ok? es un teorema de existencia de soluciones cuando sabes que existe una superficie mínima consigues la solución y esto es lo que dice es que toda superficie mínima digamos me estoy soltando varias hipótesis pero toda superficie mínima es una superficie mínima de tipo Allen-Kahn y hay equivalentes a esto que quiero mencionar a otras personas Manuel del Pino por ejemplo de Chile Cobal, CQA han trabajado mostrando teoremas similares para superficies en R3 o sea dado una superficie mínima en R3 se pueden construir soluciones enteras de la ecuación Allen-Kahn en R3 ¿ok? y esa área por sí misma es una área bastante grande con mucha gente también trabajando en ella sin embargo lo que lo que lo que se propuso cuando yo estaba haciendo mi tesis era intentar hacer lo contrario entonces ¿por qué lo contrario? lo que ellos hacen es dado una superficie construyen soluciones pero es difícil construir superficies mínimas y eso en el contexto de Fernando Márquez y André Neves que estaban intentando resolver la conjetura de Yao era muy presente porque la parte técnica de la teoría de Algren-Pitz toda aquella historia de las corrientes etcétera y de las duales es una teoría que solamente existe para eso entonces es poco accesible en ese sentido ahora hay mucha gente que es experta en eso generación nueva en los últimos años pero en su momento era una teoría que desde los años 80 casi nadie estudiaba entonces motivado por eso Fernando me preguntó la siguiente pregunta ¿por qué no ves si se puede hacer lo contrario? si dada una si se pueden construir soluciones primero de manera abstracta usando solamente la teoría de espacios de Soblev etcétera y después que tengas la solución intentas construir una superficie mínima si eso es posible entonces tal vez se puede desarrollar toda una maquinaria técnica para hacer geometría de superficies mínimas que es más accesible para el matemático común que no sabe teoría geométrica de la medida ¿no? las teorías de Algren entonces ese fue el contenido de mi tesis logré mostrar que toda superficie admite toda variedad de M3 admite una superficie mínima de tipo Allen-K entonces les voy a dar una idea de la prueba al final entonces voy a dejar un espacio acá y luego vuelvo bueno déjenme hablarles de desarrollos posteriores ¿no? ah por cierto este teorema es el teorema de Algren-Pitz pero mostrado con una técnica diferente entonces es la segunda prueba que se conoce de la existencia de superficies mínimas en variedades arbitrarias ¿y qué pasó después? o sea ¿cuál fue la historia después de eso fue en 2015? entonces puedo mencionar varios resultados por ejemplo este resultado mío con Pedro Gaspar en el que conseguimos usar la maquinaria de Allen-Kahn de las ecuaciones para de hecho construir toda la ley de Weill y infinitas superficies mínimas mostrar que son densas etcétera para casi toda métrica y eso lo hicimos en 2018 luego aquí puedo mencionar otra gente Fritz Hissmeyer que está aquí en Londres y Pedro Gaspar los dos estudiaron de manera separada ¿no? ¿qué pasa con el índice? el índice es el número de direcciones el número máximo de direcciones en que puedes deformar un punto crítico de manera que reduzcas el valor del funcional entonces relacionan el índice de aquí puse signo pero es U de las soluciones con el índice de la de la superficie final que se obtiene un teorema importantísimo es el de Shodos y Mantulidis que lograron mostrar que las superficies que construimos con Pedro esas infinitas tienen todas multiplicidad 1 en particular cuando sabes que tienen multiplicidad 1 sabes que son todas diferentes y entonces son infinitas resuelve la conjetura de Yao de otra manera y este trabajo de Shodos y Mantulidis es importante porque ellos obtienen estimados estimados de curvatura precisos en el conjunto nodal o sea se sabe cómo el conjunto nodal se comporta exactamente cuando Epsilon va para 0 entonces eso es un paper que publicaron en Analyst bueno luego está Day que es un estudiante de Fernando hizo una comparación entre las dos técnicas mostrando que las superficies mínimas construidas tenían la misma área recientemente con Fernando y con André mostramos que si la superficie límite es estable la única posibilidad es que la multiplicidad sea 1 y esto esto lo mostramos en cualquier dimensión de hecho todos los teoremas son en cualquier dimensión con excepción de este teorema que va en dimensión recientemente también mostramos con con Raiza Cayu Pedro Gaspar y Henrik Matisse que son postdoc en la Universidad de Chicago que en la esfera la solución más simple del Alencán que es no trivial tiene que ser rotacionalmente simétrica y ahora estoy escribiendo un paper con José Liel Camargo que es un físico venezolano que trabaja en Uppsala este teorema que mostramos con Cayu Gaspar y Matisse se aplica para una pregunta que había en teoría en teoría mecánica de Campos sobre una cosa que ellos llaman instantones que son soluciones de un problema de un problema min-max y se consideraba que las más simples esto es importante porque es lo que usan para sacar cuentas que la más simple es rotacionalmente simétrica entonces ellos quieren siempre encontrar la que tiene menor acción entonces lo que estamos mostrando es que la que tiene menor acción es la que todo el mundo cree que tiene menor acción pero es la primera prueba que se da de esto ok entonces les voy a hablar rápidamente de esto y ahí termino entonces ¿cómo se muestra que toda superficie mínima admite toda variedad de dimensión 3 admite una superficie mínima? entonces bueno primero la idea es que uno va a ver este funcional que es el funcional del Allen-Camp que escribí arriba y si ustedes se fijan como este potencial tiene dos mínimos globales menos uno y uno y este funcional es siempre no negativo no es difícil ver que en el espacio de sublev ¿verdad? W1-2 o sea EVA de W1-2 de M3 AR y aquí hay dos mínimos exactamente dos mínimos globales que son las funciones constantes más o menos uno ok entonces cuando vas a tu espacio de sublev si quieres y ves el gráfico de tu funcional vas a tener una cosa así y otra cosa así y esto es el la situación en donde típicamente uno aplica el teorema del paso de montaña entonces tú puedes buscar todos los caminos que unen menos uno y uno buscar el máximo de ese camino y optimizar la misma idea de Birkhoff pero ahora en un contexto más simple y cuando uno hace eso uno encuentra un punto crítico con índice uno ¿verdad? entonces lo que yo hice fue exactamente esto construir soluciones de esta manera y entonces bueno hay toda la parte geométrica en cómo uno ahora controla la energía de estas soluciones para ver que no se cancelan cuando va para cero o que no van para infinito cuando épsilon va para cero y también controlar el índice de las soluciones y ver cómo aplicar alguna teoría de regularidad para decir bueno el conjunto nodal de hecho converge para un objeto suave en el límite y esa parte es más técnica y no voy a hablar de eso pero a lo mejor para los que saben la idea es que bueno uno puede hacer uno puede encontrar un objeto débil en el límite una superficie débil y hacer rescalamiento de esa superficie de manera de obtener un cono y hay una clasificación de conos mínimos y usando esto uno puede pues haciendo estos blowups uno puede encontrar cómo las cosas se comportan localmente y concluir que que se convergen suavemente a una superficie mínima clásica en fin bueno fui un poco rápido al final porque me pasé de tiempo creo o a lo mejor no porque empecé más tarde pero no me fijé cuándo entonces voy a parar por aquí y si tienen preguntas conversamos sobre esto bueno muchas gracias Marco por tu charla tan preciosa de verdad gracias por todo este no sé si tienen alguna pregunta no una en el chat Eric se despedió justo la una intenté responderle que gracias pero aparte de la observación de Rafael de la caligrafía no hubo no hubo más comentarios Gustavo está diciendo muchas gracias bella charla este y ese es el último mensaje alguna pregunta no sé si tienen este momento yo quería yo quería hacer un comentario realmente me impresionó mucho tu charla este primero porque bueno es una cosa que habíamos hablado empezaste empezaste por el comienzo pues o sea empezaste con una cosa con una introducir el tema de una manera bueno evidentemente eres un maestro en el área y las cosas más elementales y después fuiste este llevando llevándonos hasta la hasta el al límite de donde están tus resultados todo es muy impresionante realmente una charla no solo preciosa sino que que te permite a los que no somos expertos tener una idea digamos de de las cosas que han hecho y eso yo creo que es uno de los de los importantes objetivos este de un de un seminario como este que que uno se entere de lo que están haciendo los otros sin tener una idea básica sin entrar en demasiado este tecnicismo y tú lo has logrado de una manera realmente impresionante para mí felicitaciones gracias ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario o cualquier cosa? A mí me gustaría hacer un comentario o pregunta también este bueno primero felicitaciones Marcos por la excelente presentación súper geométrica eso me encantó y este bueno si tuvieses que dar una referencia para los estudiantes para iniciarse por esta área cuál recomendarías bueno depende depende de qué cosa ¿no? pero depende de cuál problema ¿no? por ejemplo para estudiar esa cosa la teoría de Algren-Pitz y sí primero la parte de superficies mínimas todo ¿no? ah bueno la referencia para la teoría clásica de superficies mínimas es el libro de Colden y Minicose Colden y Minicose pero para la teoría reciente de superficies mínimas bueno tienen que ser un paper porque no hay un libro Fernando y Andrés están escribiendo un libro pero están en ese proceso entonces eventualmente esa sería una referencia sin embargo creo que el paper más accesible de ellos es este paper donde muestran donde muestran que en Richie Positivo existen infinitas mínimas yo creo que ese sería un buen comienzo para la gente que quiere estudiar eso y para estudiar cómo construir soluciones a partir de mínimas el paper de el paper de Pacari es chévere pero hay un paper más accesible y corto que lo escribió Pacari solamente no me acuerdo el año pero ese es un paper bien chévere que es muy útil para entender el paper con Richie y para lo contrario yo creo que mi tesis también es un artículo que no es muy complicado o sea la parte de regularidad es un poquito complicada pero yo intento que las ideas sean lo más geométricas posible y bueno sí podría dar esa referencia y lo otro que iba a preguntar al final hablaste sobre unas aplicaciones en física ¿no? ¿sabes si eso se puede aplicar en otras áreas en otros problemas diferentes a ese? bueno las superficies mínimas tienen muchísimas aplicaciones aparecen en muchos contextos diferentes en ese contexto particular y aquí no sé todavía estás grabando porque voy a decir que hay unas cosas en física que son como magia negra ¿no? o sea pero los físicos están de acuerdo también así que no hay ningún problema no sé si ustedes han escuchado estas integrales de Feynman y este tipo de cosas que no convergen etcétera bueno la idea es así ellos van a hacer una integral un promedio sobre el espacio de todos los caminos y entonces ese espacio de todos los caminos en este contexto es un espacio de caminos en un espacio de sobre que eso es un espacio de dimensión infinita entonces no hay una teoría así de movimiento browniano en este contexto obvio que se puede usar entonces en fin el hecho es que a pesar de eso los físicos lo que hacen es decir ok al final de cuentas lo que va a sumar más en ese promedio son las soluciones que son puntos críticos de la acción ¿verdad? entonces van por ese camino y van a encontrar esas y hacemos la cuenta con esas y esa es la mejor aproximación que podemos encontrar ahora eso es un espacio de un espacio de cita que es un espacio de tiempo entonces hay otro truco que hacen que es para relacionar la energía de ese objeto espacio de tiempo que quieren construir con una solución de una ecuación diferencial no no variar de mañana ok entonces es una historia larga pero en esa parte es que entro yo y digo ok esa les puedo decir cuál es la que tiene menor energía y es una esfera entonces ¿cuál es el problema que están resolviendo? están intentando calcular la probabilidad de una partícula saltar de un pozo a otro pozo un problema de lo que llaman transiciones de fase ¿no? entonces esa probabilidad viene dada por el equilibrio que está en el minmax que está en el paso de montaña ahora esto no es un fenómeno exclusivamente de relatividad general o sea transiciones de fase aparecen siempre que tú tengas dos cosas compitiendo por un espacio ok entonces yo me imagino que puede tener más aplicaciones en el futuro pero sí yo estoy interesado en la parte más geométrica pero me encantaría o sea cada vez que hay alguna aplicación yo me emociono estoy muy contento de haber encontrado esto con Eliel Eliel y yo estuvimos juntos en la Simón Héctor Héctor puede decir que nos dio a la prepa y entonces bueno es muy chévere estar pues encontrando algo en común con un físico venezolano que yo creo que por lo menos desde el punto de vista teórico es relevante ¿Alguna otra pregunta? ¿Yo? Sí Hola Mario Muchísimas gracias por la charla Una pregunta tengo entendido entonces que esta superficie cuando tomas la unión de todas ellas son densas ¿no? en tu variedad ¿hay alguna forma de cuantificar entonces este este esta oración esta cena Sí ¿hay alguna forma? ¿y se puede decir algo sobre esta función? ¿Qué función? La densidad La densidad Ah ok lo que pasa es que fíjate estas superficies se saben que existen pero no se tiene idea exactamente como son sin embargo en el contexto de Algren-Pitz eso no lo hicimos para Alan Kang por porque no en fin no tuvimos tiempo pero se puede probar que no solamente son densas pero equidistribuidas en el sentido de que se equidistribuyen en todos los puntos y todos los planos tangentes ok entonces eso es un teorema muy bonito de de son Márquez-Neves en el que muestran que para la superficie existe una secuencia que se equidistribuye super la idea es que cuando mientras va subiendo imagínate los conjuntos nodales de de autovalores de la plasiana que se vuelvan así más desordenados y densos en ese sentido bueno algo así se van a ver en la superficie en mínimo bueno en el chat otras felicitaciones de Perfilino Ferreira Ayur gracias Marco Valles Chavo y no hay más nada al final del chat bueno entonces muchas gracias Marco de verdad gracias a usted voy a entonces a a detener la grabación en este momento gracias